Bueno, a ver, yo creo que viene... Bueno, yo soy así desde pequeño, desde pequeño básicamente. Siempre he sido como muy payaso, etcétera, etcétera. Y a la vez siempre me gustó mucho leer, siempre me gustó mucho informarme. Entonces cuando era pequeño yo quería ser payaso literalmente y a la vez también quería ser arqueólogo. Y después cuando fui más mayor quería ser psicólogo, pero quería seguir siendo payaso. Después descubrí que podía ser actor y entonces ya se metió la comedia por medio y hasta llegar a un momento como de suficiente madurez para poder entender la seriedad de los temas y no banalizar sobre ellos y en base a eso poder hacer humor desde ese lado. Además que es la mejor herramienta para poder transmitir la información. Cuando tú asocias una acción a un concepto, ese concepto se queda mucho más marcado. Y si esa acción es la risa, ese concepto ya entra directamente. Por supuesto, una de las características principales que tiene Español es el enlace con lo emocional del público. O sea, creo que si tú quieres lanzar una idea puedes poner mil datos, puedes poner mil conceptos. Pero lo que es importante para la gente es que diga, esto me ha pasado a mí o esto lo he hecho yo. Cuando tú lo has sufrido, mientras estás en el monólogo tienes que decir, esto lo he sufrido yo, pero no te puede hundir. O sea, tiene que ser esto lo he sufrido yo a la vez que te ríes. Entonces, ese choque interno es lo que hace que al final sea como un carrusel de emociones. Sino que esto lo he hecho yo, me río, pero me quedo con el concepto. Y entonces yo creo que al final lo que tiene Español y el motivo por el que gusta tanto, creo que es eso, que todo el mundo sale con una idea, con una reflexión. Como cómico, hablando del tema de los límites del humor, personalmente pienso que la comedia tiene que ser desde abajo hacia arriba. Ya no solo por el hecho de que hacer comedia de arriba hacia abajo es una cosa que es muy fácil, que llevan haciendo los niños desde que tienen tres años de edad, cosa que no implica ninguna dificultad. Al final, dentro de tu profesión lo que buscas son retos. Y el hecho de poder hacer, reír, a la vez que concienciar, a la vez de hablar de temas sensibles y no caer en la ofensa, eso sí que es un verdadero reto. Mucha gente opina, por ejemplo, y piensa que a mí el humor negro no es. Y no es verdad. Hasta el humor negro tiene un concepto social. El problema es cuando la gente justifica humor negro cuando lo único que quiere es hablar de todos los demás, menos de sí mismos. Y ese es el punto. Realmente, no... Vale, sí, estás ejerciendo la libertad de expresión, pero realmente lo que estás ejerciendo es una presión hacia el resto. ¿Por qué? ¿Por qué en ningún momento hablas de ti, de lo que te pasa, de tus problemas? ¿Por qué? Porque sería doloroso, probablemente. Pues una comedia que no sale desde el dolor muchísimas veces es una comedia que es... Y desde la no experiencia, es una comedia que es muy fácil. Y como es fácil, es banalizable. Pero para mí tiene muchísimo más valor una comedia que tenga un tiempo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!